¿Qué tal amigos del portal del adulto mayor? Soy Concha León Portilla y me da mucho gusto estar con ustedes hoy que es lunes primero de noviembre hablando de un tema que tiene que ver con lo que se celebra mañana en nuestro México, el día de los muertos. Para eso tengo el gusto de estar en Madrid con Jocelyn Arellano hablando de este tema y es experta y ha estudiado esto durante muchísimos años. Ahora nos va a ir diciendo lo que ¿De qué se trata? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le llamó tanto la atención estudiar este tema? Bienvenida Jocelyn, ¿Cómo te va? Muy bien Concha, qué gusto estar aquí en la casa. Me siento que estoy tomando un café con Concha, esto nunca sucede porque siempre está ella o en un sumo en un lado y yo en el otro. Claro, es un gusto poder estar juntas y poder hablar del tema que te apasiona. ¿Hace cuántos años estudias esto? Treinta, treinta años, treinta años estudiando el tema de la vida después de la muerte. ¿Cómo empiezo yo a estudiar esto o enterarme, no enterarme, a interesarme sobre todo por este tema? Yo, bueno, toda mi vida tuve una inquietud espiritual o más bien, cuando digo espiritual, más bien una inquietud básica de qué somos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos y de qué se trata este paso por la tierra. Entonces, pues, desde muy joven, entré en un camino de meditación, soy meditadora, y a los treinta y tres años precisamente conocí a una queridísima amiga mía mexicana, una señora ya mayor, que se llama Carmen de Saive. Carmen es una gran psíquica, gran psíquica, y psíquica quiere decir que tiene la capacidad de comunicarse con los que están del otro lado, es decir, con los muertos. Y cuando yo la conozco, me la presentaron en una comida, porque la amiga que hacía la comida dijo, tú y Carmen se van a entender perfecto, porque las dos les gustan las cosas raras. Entonces, entonces me dijo, voy a hacer, entonces, no, entonces esta amiga dijo, las voy a presentar, voy a hacer una comida en mi casa para que vengan juntas. Entonces, en aquella época, estamos hablando de, bueno, hace treinta años, Carmen llevaba, ella tenía en esa época, pues, cincuenta y nueve, yo tenía treinta y tres, y ella recibía mensajes de lo que nosotros llamamos los guías o seres de luz que están en otros planos, en otras dimensiones, y llevaba dos años recibiendo mensajes sobre el proceso evolutivo del ser humano, sobre precisamente sobre qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos, y le habían dicho que con esta información publicaría un libro, que sería el primer libro de Carmen de Saibe, que se llama El camino de regreso, que recomiendo ampliamente, lo pueden encontrar en Amazon, El camino de regreso, y es precisamente de qué se trata este, el proceso en el que estamos involucrados todos. Ella, en aquella época, no se atrevía mucho a publicarlo, porque hace treinta años, bueno, todavía, hoy puede parecer todavía un poco raro hablar de lo que pasa después de morir, pero hace treinta años era peor. Entonces, pero bueno, yo fui como su motorcito, su motorcito, y yo le dije que, pero que bueno, me invitó a su casa al día siguiente, me dijo, te voy a enseñar el material que he recibido, y entonces llegué a su casa al día siguiente, vivíamos muy cerca, y bueno, empecé a leer esto y me pareció todo tan absolutamente fascinante. Y además, es curioso porque, Concha, el material era, venía, vamos a decir, que de otros planos de conciencia, canalizado por Carmen de Saide. A mí nunca ni me cuestioné, ni se me hizo raro de dónde venía el material, o sea, a mí lo único que me importaba es que el material a mí me hacía sentido. Y esto lo digo, muchas veces decimos, bueno, pero ¿de dónde viene esa información? Bueno, a veces se puede demostrar la información, y a veces no, porque mucho de lo que sucede del otro lado, no se puede demostrar, o sea, es, es más bien, es una cuestión de si te late, si te checa. Yo siempre he pensado, Concha, que la, la verdadera, la sabiduría, la verdadera sabiduría, es cuando tú lees algo, o escuchas algo, no importa quién lo diga, si a ti te late, esa es tu sabiduría, eso es la, tu sabiduría del corazón. Entonces, pues a mí me checaba, me hacía muchísimo sentido, y dije, pues yo esto, por supuesto que le voy a ayudar, la voy a ayudar a promoverlo, etcétera. Salió el primer libro de Carmen, y bueno, y de ahí ya empezamos una relación, yo ya en aquella época estaba, había empezado a dar cursos de meditación en México, daba cursos, también estaba metida en el mundo de la sanación, de la energía, y empezamos a dar cursos de meditación juntas. Al poco tiempo, en esta, íbamos a, sobre todo íbamos a una cárcel en México de alta seguridad que se llamaba, se llama Almoloya de Juárez, porque Almoloya de Juárez sigue, sigue. Y entonces, allí nos pidieron los internos que, ¿por qué no hacíamos un libro sobre lo que les estábamos enseñando? El tema básicamente era la meditación, el encuentro con nuestro ser. E hicimos, entonces, Carmen y yo nuestro primer libro juntas, que se llama El Camino, no El Camino, ese es El Camino de Regreso, perdón, se llama El Encuentro con Nuestro Ser. Este fue el primero. Este fue el primero. Ah, ok, aquí la tengo. El Encuentro con Nuestro Ser. Bien. En fin, esto duró un par de años, como tres años estuvimos haciendo esto, y entonces teníamos un grupo de meditación en su casa, en México, y nos juntábamos como unas ocho personas. Y bueno, pues al poco tiempo de reunirnos en este grupo de meditación, empezamos a sentir presencias, presencias, se sentían presencias, invisibles, y Carmen, que tiene la facultad de recibir los pensamientos de los que se encuentran del otro lado, es una capacidad telepática. Es un tipo de mediunidad la que ella tiene, que es que recibe telepáticamente pensamientos que vienen de otros seres que están en otros planos, y ella lo que hace, va recibiendo las palabras, va recibiendo las frases, y entonces las va transcribiendo en un cuaderno. Bien. Entonces, empezó ella a tomar nota de lo que oía, de lo que le decía, mientras teníamos estos, este grupo de meditación. Entonces, fue muy interesante porque fueron nuestros, nuestros primeros contactos a través de ella, de personas, bueno, ya almas, porque ya al dejar el cuerpo ya vuelves a tu estado de alma, pero personas que habían muerto, y que por distintos motivos no veían de inmediato la luz. Distintos motivos que eran como, porque seguían apegados a sus seres queridos, no querían dejar a sus hijos, que iban a ser sus hijos sin ellos, o no querían dejar a la pareja, o no querían dejar su fama, si es que eran famosos, o su posición, o no creían en nada, tenían culpa, miedo al castigo, estaban apegados a sus cosas, aquellos que morían jóvenes sentían que era injusto, porque teniendo la vida por delante, es porque se les habían arrebatado, otra amiga que había muerto relativamente joven, cómo era posible, que tenía que dejar a su hija y a su marido, en fin, todos estos primeros encuentros, contactos que Carmen recibía la información y la escribía, principalmente, como les digo, se trataba de personas que habían muerto y no veían la luz de inmediato, porque lo lógico es que cuando tú mueres, si tú mueres en paz, tú ves al salir, el alma sale del cuerpo e inmediatamente se hace una luz indescriptible, donde se siente un amor enorme, y te esperan ahí tus seres queridos, para ayudarte a dar el paso en esta transición entre la tierra y el mundo espiritual. Ok, entonces, la función que teníamos nosotras como grupo de meditación, y Carmen y yo, sobre todo, que trabajábamos tanto juntas, no nada más en el grupo de meditación, nuestra función era ayudar a estas almas a que fueran hacia la luz, es decir, porque la razón por la cual se se acercaban al grupo es interesante porque, por ejemplo, no, por ejemplo, se sabe que cuando un grupo de personas medita, o cuando un grupo de personas reza, nosotros no lo vemos, pero se hace una luz alrededor del grupo, porque el rezo y la meditación es entrar en mayor contacto con el amor, o con Dios. Entonces, se hace una luz, y cualquiera alma que ande en otro plano, pero que todavía esté muy pegado a la tierra, se va a acercar a esa luz. Además, le decían a Carmen, escuché unas voces que me decían que me acercara a ustedes, que ustedes me podían escuchar, y veo, el que hablaba, bueno, el que transmitía en ese momento, el que hablaba, decía, y veo que tú me escuchas. Y efectivamente, ¿qué pasa? Que cuando nosotros morimos, de lo que se trata es que vayamos lo más pronto posible hacia la luz, que es nuestro hogar, que vayamos al cielo, a nuestra verdadera casa. Ahora, si nosotros cuando morimos, seguimos apegados, seguimos apegados a lo que dejamos. Tenemos culpas, resentimientos, no, creemos que todavía no nos perdonaron, o tenemos que perdonar a alguien. O sea, todo lo que no hayamos resuelto, si no nos hemos desapegado. Por ejemplo, hablábamos con Chayó hace un ratito, que la madurez, la madurez. La vejez. O la vejez. Nuestra edad de sesenta en adelante. De sesenta en adelante. Debe de, debe de servir para irnos desapegando, desapegando de, de lo que han sido nuestras vidas, es decir, vivir la vida, por supuesto, y seguir haciendo cosas y seguir tan vivos como siempre, pero ir soltando, ir soltando, para que cuando llegue el momento de la muerte, no te detenga nada, nada, para que vayas directamente a la luz, que eso es a donde tenemos que llegar. Bueno, le podemos poner el ejemplo de que me estabas contando, es que me va a ser muy interesante. Sí, pero es que se hace cuenta, envejecemos como vivimos, eso es una frase que me gusta mucho, envejecemos como vivimos, y te he oído a ti decir, morimos como vivimos, de alguna forma. Entonces, me dices si estoy equivocada, o sea, pero creo que, creo que te he oído decir eso. Lo que pasa es que estábamos platicando hace rato de una señora que llegó a una residencia de personas mayores, y entonces la recibió la directora y le dice, dígame brevemente su vida, a qué se dedicaba. Entonces ella le dice, bueno, yo era periodista, y además tenía un programa, y además hacía, entonces cuando ella se emocionó y empezó a contar, la directora de la residencia le dijo, brevemente, como si ya no interesara el pasado de la señora, como si ella llegara ahí, y perdiera absolutamente su identidad, yo estaba muy triste con esta historia, se la comento a Josie, y me dice, es una buena noticia, porque estas enseñanzas, que no necesariamente son las más humanas, ni las más cálidas, ni las mejores, te hacen entender que tienes que desapegarte de todo, para llegar lo más, qué se podría decir, libre, o, 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 o. Sí, libre de apegos. Libre de apegos, y más, lo más, qué te puedo decir, a la muerte, o sea, llegar. Ligero de equipaje. Ligero, era la palabra. Ligero de equipaje, por eso sí es tan importante prepararse para morir, o sea, no podemos esperar al último minuto, y cuando yo digo, y que Carmen, digo, y que lo acaba de decir Concha, que nosotros morimos como vivimos, es decir, tan apegados como podemos estar ahorita, ok, a todo lo que nos rodea, lo que es nuestras vidas, así de apegados vamos a llegar al momento de morir, porque este momento no es nada diferente al momento de morir, y cuando digo apegados, es que nosotros vivimos queriendo controlarlo todo, ok, y entonces, pues sí, cuando somos más jóvenes, pues sí, es lógico que todavía quieras seguir influenciando, pero el control tiene que ser siempre, haz lo mejor que puedas, pero siempre soltando el resultado, porque cuando llegues al momento de morir, ya se trata de dejarlo todo, mientras más hayas practicado en vida, no querer controlarlo todo, aceptar las cosas como se presentan, ir perdonándote, ir aceptándote, porque a esta edad más vale que nos aceptemos tal cual somos, porque ya, o sea, primero si no nos aceptamos nosotras, nosotros nadie nos va a aceptar, entonces, sí, sí, es que ya es un tiempo para aceptar, para decir, oye, echo lo mejor que puedo, y esto es lo que hay. Para abrir espacio al amor. Eso le encanta, Concha, que hablamos. Es que nosotros, hay una diferencia entre hablar de la aceptación y hablar de conformismo. La aceptación tiene que ver con el amor, ella dice darle espacio al amor, la aceptación y el poder dejar el resultado en, en, a la vida, al universo, es decir, tú haces lo mejor que puedas, pero el resultado está en manos del universo o de Dios, quiere decir que hay un entendimiento más profundo de que en realidad no estamos en control de nada, nosotros no controlamos nada, muy poquito, y que de lo que se trata únicamente, únicamente se trata de hacer lo mejor que podamos, siempre con un deseo de aceptarnos como somos, aunque al mundo no le parezca como seamos, aunque no sea el éxito del mundo, o lo que el mundo considera exitoso, o aunque no sea, olvídate del mundo, aunque no sea lo que mi educación me ha dicho que es ser exitoso, pero mientras yo más capacidad tenga de aceptarme como soy, con humildad, aceptar al otro como es, estamos en un proceso evolutivo todos donde hacemos cada quien lo mejor que puede, de acuerdo a su nivel de conciencia, esto es lo que, el abrirnos al amor es esa capacidad de fluir con lo que hay, y aunque nosotros digamos, sí, pero es que yo podría ser mucho más, o yo debería de haber hecho mucho más, o es que fulanito podría ser mucho más, podemos pensar todo lo que querramos eso, pero en realidad, ese tipo, esa manera de pensar de que las cosas o las personas o nosotros deberíamos de ser distinto, son pensamientos que nos alejan del amor, el amor lo abraza todo, lo acepta todo, es un trabajo más profundo, a veces, trabajar con el perdonarme, o el aceptar al otro, es un trabajo más sutil que el querer siempre cambiarme o cambiar al otro, ok, entonces porque el nivel, cuando nosotros lleguemos del otro lado, del otro lado no existe ningún juicio, ok, ni castigo, por supuesto que no, pero si vamos a llegar del otro lado, y vamos a entender, al perder el cuerpo físico, entramos en contacto con esta luz divina, y sentimos un amor, de verdad, por lo que dicen todos, indescriptible, y ahí, con tus seres queridos que te acompañan, más tus guías, o seres de luz que están allá, vas a ir entendiendo que somos amor, y que venimos a la tierra, es una, la tierra es un aprendizaje para aprender a amar, y aprender a amar, no es aprender a controlar, sino aprender a amar, es aprender a aceptar, más los procesos que tiene la vida, el proceso de uno mismo y el proceso del otro, paciencia, entonces, y desde luego, el adulto, por supuesto, es que mientras más años tienes, más te vas dando cuenta, que es un tema de mucha aceptación, claro, o sea, la aceptación viene envolviendo todo esto, el tema del programa, para que es, qué pasa una vez que morimos, entonces, cómo llegamos a ir más preparados, y qué pasa después de morir, bien, entonces, llegar preparados a la muerte, tiene que ver primero que nada, bueno, desde luego morir en paz, no más en paz posible, pero para morir en paz, tienes que haber, como se dice, practicado en vida, tener más paz, y la clave de la paz, tiene que ver con entender qué es lo que estamos haciendo aquí, y lo que estamos haciendo aquí, es ver cómo traemos más amor a cada circunstancia y momento de nuestras vidas. Ahora, cuando yo hablaba de que los primeros casos que tuvimos, a través de la mediunidad de carmen, de todas estas almas ya del otro lado, y que nosotros cuando morimos, hay una serie de escenarios posibles, ¿ok? Nosotros a donde vamos, se llama el mundo astral, el mundo astral o el astral, es el mundo que le corresponde, el mundo espiritual que le corresponde a la tercera dimensión, y el astral se divide en distintos niveles, es el bajo astral, el medio astral, y el alto astral. El bajo astral es lo que se denominaría en términos cristianos el purgatorio y el infierno, ¿ok? El medio astral es al nivel al que llegamos casi la mayoría, que es, vamos a decir, que es el medio astral ya es cuando llegas a la luz, ¿ok? Y el alto astral también, por supuesto, es llegar a la luz, pero ya al, cuando ya llegamos al alto astral, es que ya estamos listos para graduarnos del proceso en la tierra, del proceso de vidas en la tierra. Entonces, la diferencia en ese momento de morir, cuando yo dije posibles escenarios, escenarios, es que o vamos al bajo astral, o vamos al medio astral, o vamos a una etapa de transición donde hay oscuridad, que es el bajo astral, purgatorio e infierno, o vamos directamente a la luz, que es el medio astral. Entonces, como ya dije anteriormente, las razones por las cuales el tránsito en el bajo astral puede ser más o menos largo, y eso que allá no existe el tiempo, pero aquí voy a hablar de tiempo, puede ser más o menos complicado, depende del grado de apego que tengamos a lo que dejamos, y del, no solamente de apego a cosas materiales, personas, circunstancias, incluyendo nuestro cuerpo físico, ¿ok? Porque al identificarnos tanto con nuestro cuerpo físico, creemos que eso es lo que somos, y ya en vida deberíamos de ir tomando cursos, escuchando este tipo de programas, donde vas aprendiendo que el cuerpo físico es un vestido del alma, o sea, el cuerpo físico no es nuestra verdadera naturaleza, es un vestido que utiliza nuestra alma para poder tener experiencias en este planeta, en este planeta se necesita un vestido de carne y hueso, de materia física, porque el alma es de una materia mucho más sutil, y no podría estar trajual, se necesita la capa del cuerpo. Entonces, si yo en vida ya voy entendiendo estas cosas, cuando salgo del cuerpo, lo único que dejo es el traje que necesité para estar aquí, y ahora ya salgo como alma y llego al mundo espiritual como alma, donde no hace falta un cuerpo físico. Ahora, entonces, por eso digo, apegos nos detienen, el no creer en nada, porque entonces te topas con la nada, el, desde luego, la culpa hace muchísimo daño, la culpa te jala hacia abajo, porque la culpa es también estar apegado al plano físico, ¿por qué? Porque es, debería de haber hecho, no hice suficiente, desperdicié mi vida, no valió la pena mi vida, a nadie le importo, me puedo morir, bueno, todos esos pensamientos que parecen, que parecen que no nos importa la vida, es todo lo contrario, seguimos completamente aferrados a la vida que hubiéramos querido que fuera distinta. Entonces, no confundamos, eso es un apego también, ¿ok? La culpa es estar apegados a lo que dejamos, pensando que yo tenía que haberlo hecho distinto, diferente. Y por ejemplo, a lo mejor, a lo mejor no me despedí, o no me perdoné, o no perdoné, a lo mejor, porque no hubo tiempo, porque morí, salí a la calle, me arrollaron, de repente ya estoy del otro lado. Bueno, cuando estás del otro lado, aplica, tú sigues siendo la mismísima persona que eras en vida. Y no solo eso, sino que llegamos al otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que hemos vivido. Entonces, si ya uno en vida está escuchando este tipo de cosas o leyendo sobre esto, tú, ok, saliste del cuerpo, pero tú en ese momento pides ver la luz. Deseo ver la luz. Dios mío, llévame contigo, si es que crees en Dios, y si no, que la luz se haga a mí, que la luz se haga a mí. Eso de automáticamente, al pedir la luz, la luz se hace. Pero si yo en ese momento me pongo, qué barbaridad, no hice, no dije, no acabé, no pude, déjame a ver cómo me comunico con todos, porque me tienen que arreglar esto, tienen que arreglar lo otro. Y entonces, bueno, pues entonces, tu tránsito va a ser complicado. ¿Por qué? Porque tu atención sigue puesta de este lado. Otra cosa, muy importante que sepamos, del otro lado, o sea, nuestros seres queridos, cuando nosotros vamos a morir, aunque sea instantáneamente, ya se sabe cuándo vamos a morir, porque además nuestra forma de morir se planea de antemano, incluso antes de morir, antes de nacer, se planea. Entonces, nuestros seres queridos, aunque moramos de un accidente, saben que ya vamos a llegar, los que están del otro lado. Y entonces, están ahí esperándonos, nuestros seres queridos, junto con guías y seres de luz. Entonces, lo único que quieren es que nosotros volteemos hacia ellos, como deseo ver la luz, para elevar tu frecuencia y poderlos ver y que ellos te lleven hacia más luz. Pero yo puedo estar, o sea, yo puedo estar aquí ya muerta, viva, muerta en vida, pero muy viva, muy viva. Aquí están mis seres de luz y mis guías, pero como están en una frecuencia más alta, no los veo, no los veo, no los veo, porque mi frecuencia se mide dependiendo de dónde está mi atención. Entonces, si mi atención está en la tierra, estoy vibrando en una frecuencia más baja que ellos, porque ellos, al ya no estar en la tierra, vibran más alto. Pero yo, como mi atención sigue ahí, pues no los veo. Y entonces, es cuando nosotros nos decían, o le decían a Carmen, cuando estábamos en el grupo lesión, es que oí unas voces que me decían que me acercaran a este grupo, porque aquí me podían ayudar, porque ahí hay alguien que me escucha. Entonces, el grupo, y eso no tiene que ver nada más porque nosotros somos especiales, porque no somos nada especiales. Por eso son las misas, los rezos, o cualquiera, no tienes que estar ni en un grupo de meditación o de oración. Claro que ayuda a estar con un grupo de oración, pero tú mismo ayudas a tu ser querido en cuanto se va a decirle, pide ver la luz, busca la luz, que la luz se haga en ti. Concéntrate en pedir ver la luz. Entonces, los estás ayudando a que ellos pidan ver la luz y de inmediato se encuentren con los seres queridos y con esa luz fabulosa. Entonces, no sé si por lo menos estoy dejando claro que para mí es importante, que nos puede apegar, ¿ok? A pegar al plano terrestre. Bien, supongamos que tenemos la suerte de tener ya más conciencia en vida, ya queremos entender mejor todos estos temas, y nos preparamos para morir, y tenemos la enorme suerte de que ya sea que moramos en un accidente, o moramos tranquilamente, habiéndonos despedido, aceptando lo que está pasando, aceptando mi vida como fue, con todos sus defectos, sus caídas, tal cual fue, es que aceptar una vida con tantas caídas, con las pocas o las muchas que en la vida, eso es amor, eso es lo único que se nos está pidiendo, amor. Entonces, si tenemos esa suerte, inmediatamente, tú vas a la luz, o insisto, si te estuviste preparando con este tipo de conocimientos en vida, y mueres en un accidente repentinamente, porque ese era, tu karma era morir en un accidente, no pasa nada, tú en ese momento, cuando te encuentres, te des cuenta de lo que está pasando, deseo ver la luz, ya sabes que en la luz, bueno, entonces la luz se hace de inmediato. Bien, en la luz, vamos ahora a la luz, bueno, ahí están tus seres queridos. Ya estás en el medio. Ya estás en el astral medio. Adiós, purgatorio, infierno. Bueno, y no dije que la diferencia, nada más para aclarar, la diferencia de los niveles del astral bajo, que son niveles de purgatorio y niveles de infierno, depende del grado de negatividad de tus pensamientos. El purgatorio. Como en la vida. Como en la vida. Como en la vida, porque el purgatorio, aquí en la vida podemos estar viviendo un infierno, un purgatorio, o un cielo, depende de. ¿Qué hay aquí adentro? Entonces, entonces, dependiendo del nivel de tu negatividad, de oscuridad mental, estarás en niveles de mayor oscuridad. Es la diferencia entre purgatorio y infierno. No es lo mismo estar en apegado a mis seres queridos, porque me preocupa lo que les va a pasar y yo quiero seguir controlando, a estar queriendo vengarte de todos los que te hicieron daño en vida, y a ver cómo les haces daño, y sigues sumido en una crueldad, ok, o en la maldad. Entonces, hay distintos grados de negatividad. Pero la luz está para todos, porque en el minuto en que tú la pides, la luz se va a hacer. Y ya continúa el proceso. Bien, ya estamos en la luz. Tú eres el bajo, el astral medio. En el astral medio también hay muchos niveles. Uy, hay muchísimos niveles siempre. ¿Por qué? Porque también en la luz, bueno, la luz, el amor indescriptible, el recibimiento, todo eso, tengo entendido que es bastante parecido para todos. Ahora, tú vas a llegar al nivel de luz que te corresponde de acuerdo al nivel de conciencia que has adquirido en vida. Y el, insisto, el nivel de conciencia adquirido en vida tiene que ver con tu nivel de amor. Vuelvo a lo mismo. Al amor. Al amor, de tu nivel de amor, de, insisto, que el amor es que tanto vas aceptando la vida como se va a presentar. ¿Ok? Bien. Entonces, una de las primeras cosas que pasa en la luz es que ves la película de tu vida. La cara de concha. Pues sí, debe ser dura. Bueno, entonces, la película de tu vida, es decir, acuérdense que ya llegamos y entonces se experimenta un gran amor, entendemos que somos amor, y ahí, bueno, hay muchísimo amor esperándote. Y la película de tu vida, tú te ves como protagonista, como protagonista, y además, una de las características de esta película es que tú puedes sentir todo el amor que has dado, lo sientes, y también puedes sentir todo el daño que has hecho cuando has estado instalado, perdón, en el miedo o la ignorancia de lo que somos. Porque ese es el, ese es, todos estamos en un proceso de ir, en esta vida, del miedo al amor. Todos nuestros actos basados en la desconfianza, la impaciencia, la intolerancia, el juicio, los celos, la envidia, los complejos, las inseguridades. Entonces, cada vez que nosotros estamos anclados en un aspecto de oscuridad nuestro, es decir, que que vaya en contra del amor, lo más probable es que generemos, no, lo más probable es que genera desarmonía, o para nosotros, físicamente, o para los demás. Entonces, el sentir, el sentir el daño que genera actuar desde el miedo, o desde el enojo, desde lo contrario del amor, tiene un propósito sentir lo que se genera, es decir, lo que viene contrario al amor. Porque así tú entiendes, entiendes de verdad, por qué es tan importante el proceso en el que estamos, de recordar que somos amor, para cada vez actuar un poquito más desde el amor. Es un proceso, proceso largo, ¿eh? De muchas vidas, no se logran una sola vida, ni mucho menos. Entonces, tú, y en esa conciencia, en ese aprendizaje que tienes con la película que te están, hay muchísimo amor acompañándote para que no te juzgues. Esto es una película, es un tema de aprendizaje y de comprensión, no para que te laceres, no, porque entonces laceraste, ya estamos otra vez como estábamos en la tierra, ahora viene el látigo otra vez. No, 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 hay mucho mayor entendimiento de que es un proceso y que pasar por la oscuridad es necesario. Es necesario porque nosotros no podríamos entender lo que es el amor, lo que hace el amor, lo que genera el amor. No podríamos entender nada de eso a fondo si no pasáramos por actuar desde la oscuridad y vivir lo que genera no saber que somos amor. Vivir las consecuencias de la ira, del enojo, del resentimiento, de los celos, del querer controlarlo todo, del ansia de poder. Tenemos que vivir estas oscuridades, tenemos que vivir los efectos de la oscuridad, de todo aquello, de toda aquella parte de nosotros que todavía vibra en la oscuridad, porque todavía en la ignorancia, porque hay, el nivel de conciencia es porque vamos entrando en contacto con más amor y vamos entendiendo que el amor tiene, insisto, la aceptación incondicional de las cosas como son. Bueno, entonces, la película de la vida, bueno, eso es parte del aprendizaje y entonces, bueno, 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 todo lo que puede pasar. Vamos a hablar del primer plano del astral medio, porque hay muchos planos, pero vamos a hablar de uno de ellos. Ya estamos en la luz. Aquí, Concha, es un plano, el primer plano es un plano para despresurizarnos de la tierra. Es un proceso de, todavía venimos como cargados de mucha densidad y estamos como elevándonos. Entonces, el primer plano se le puede llamar incluso a algunas escuelas le llaman, es un plano de vacación o un plano de ilusión, donde tú descubres tu poder creativo y tú puedes crear lo que se te pegue la gana con solo pensar. Sí, sí, por eso se le llama un plano de vacación, pero esto es solamente una etapa en el principio de nuestro proceso del otro lado, en la luz, y además, en este plano de la ilusión, o el primer plano, te estacionas, así como te estacionabas en el bajo astral, el tiempo que fuera necesario que tú soltaras tus apegos a la tierra, aquí también tiene que ver, tú vas a ir elevándote de planos en el medio astral, según también te vas desapegando de tus deseos, porque tú en este plano de despresurización y de vacación, yo puedo crear la casa de mis sueños, o sea, por ejemplo, por decir, la casa que nunca pude tener, que trabajé muchísimo, siempre tuve la ilusión de tener esta casa, nunca la hice, puedes crear la casa de tus sueños, puedes crear el viaje de tus sueños, la carrera de tus sueños, tú eras pintora, te hubiera gustado haber tenido más oportunidades, bueno, puede ser la gran pintora, o el gran pintor, es decir, esto suena a película, pero no lo es, esto es esta información que yo estoy dando, primero que quiero aclararte, Concha, que yo no pretendo tener la verdad absoluta, yo solo de verdad comparto mi experiencia, tomen lo que les hace sentido y lo que no, tírenlo a la basura, pero sí quiero compartir que esta información no solo es recibida por Carmen de Saive, mi gran amiga Medium, sino que esta información puede ser cotejada en libros de muchos otros Mediums, y también hay muchísima literatura de personas que han muerto y que han contado sus experiencias a través de Mediums, hay mucha literatura de esto, desde principios de siglo hasta ahora, que te hablan de estas, de estos planos, de cómo es este plano de la ilusión o de vacación, donde creas a tu antojo lo que tú quieras. Entonces, ¿qué pasa? Y todo esto es válido, porque como te digo, te estás acostumbrando a la nueva vida, pero ¿qué pasa? Igual también te puedes engolosinar, te puedes engolosinar y te puedes tardar, que no existe el tiempo del otro lado, señores, pero yo tengo que hablar de tiempo, porque si no, ¿cómo se los explico? Pero allá no existe. Entonces, tú puedes estar per secular, secular, no per secular, secular, pero el tiempo más o menos que tú quieras, fascinado, yo no sé, en una playa 10.000 veces más divina que Cancún, o sea, porque además no hay, no hay turistas, vamos a decir, estás en la casa de tus sueños, en la playa paradisiaca, con los manjeros que tú quieras, la familia que quieras, tú puedes recrear lo que se te pegue la gana. Y con la diferencia de que ahí no tienes que trabajar. Todo lo es regalado, como el paraíso terrenal, pero más que existe. No tienes que preocuparte, ni de ganar dinero, ni de comer. Puedes comer, pero no porque sea una necesidad. Entonces, es decir, no tienes que pagar la luz, el gas, nada. Todo es así. Pero, ¿qué pasa? Este plano, al mismo tiempo que tú estás en este plano, haciendo lo que tú quieras, este sigue siendo un plano muy apegado a la tierra, porque la mayor parte, no la mayor, sí, no, porque todavía tus deseos, lo que tú recreas, son deseos que tenían que ver con la tierra y que no pudiste tener. Sí, son tus referencias. Son tus referencias, exactamente, muy bien. Tu referencia sigue siendo la tierra y tus deseos tienen que ver con lo que te hubiera gustado. A mí siempre me ha fascinado bailar salsa. Siempre digo, bueno, me voy a estacionar, pero cinco minutos nada más, si acaso, para bailar con el mejor bailarín de salsa que me invente en la plano de la vacación. Pero cinco minutos, porque francamente no tengo ganas de estacionarme ahí, porque lo que hay, de lo que se trata es ir siempre, tanto en la vida como en la muerte, de lo que se trata es de ir evolucionando hacia más luz. Y luz quiere decir hacia más de lo que soy, hacia mayor entendimiento del amor que soy. Entonces, este plano, al mismo tiempo que estás ahí, todavía tú te vas a dar cuenta ahí que traes cargando, porque todavía tenemos ahí el cuerpo emocional y un cuerpo mental inferior. Todavía hay cierto tipo de emociones y de pensamientos que te siguen atando a la tierra. Es decir, como un amigo nuestro que nos, bueno, más amigo de Carmen que mío, que decía, él fue un arquitecto muy conocido en vida y y bueno, y cuando llega ahí al primer plano, pues todavía se dedica a hacer edificios y los que no le dio tiempo de terminar en la tierra. Y pero y pero nos dijo, por favor, sigan rezando por mí, porque sus rezos, no los nuestros nada más, los rezos, le siguen ayudando porque yo necesito, sigo que todavía estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo edificios porque todavía sigo apegado al éxito, al aplauso del público, necesito desapegarme de todo lo que me ate a la tierra y muchas veces nuestros deseos de la el otro lado nos atan a la tierra. Entonces, cuando hay un proceso evolutivo, tú mismo te das cuenta que está bien un ratito, pero que es como ahorita me fui de vacaciones, sí, pero cuando regrese tengo que seguir chambeando, ¿ok? Entonces, tengo que seguir elevando mi frecuencia y ahí es cuando, aunque estemos en el astral o ya en la luz, los rezos son importantísimos para elevarlos. Entonces, desde luego mi recomendación es que no se quede mucho tiempo en las vacaciones, porque se vale, pero solo nos retrasa porque, insisto, sigue siendo, viviendo en un mundo de ilusión sin los problemas de la tierra, que también se vale, pero todavía muy apegados al tema de la tierra. Bien, si ya eres una persona con conciencia, ya, vámonos a lo que siguiente. Entonces, tienes conciencia de lo que tienes que seguir trabajando para elevarte y entonces, como él nos decía, hay mucho trabajo que hacer aquí todavía en nosotros mismos para ir hacia más, más amor en nosotros. Para eso, suben y bajan como quien dice, tus seres queridos vienen a visitarte, tus guías te están visitando todo el tiempo para explicarte el proceso y de qué se trata ir limpiándote de todo lo que todavía te apega a la tierra. Una vez que agotas este, los deseos, y por eso insisto, ojalá sea rápido, yo la verdad que, la verdad ya ni bailar, yo creo que mejor sea rápido. Rápido, sin bailar. Rápido, pero bueno, puedo dolar cinco minutos. Bueno, vámonos rápido, porque entonces ya estás listo cuando ya no hay ese, cuando tu único deseo es estar mayor en contacto con Dios, con tu ser, con la luz que eres, con el amor, tú inmediatamente pasas al segundo plano, porque ya no te interesa la casa de tus sueños. Ya, ya la tuviste, ya la viviste, como dicen, ya lo hice, check, palomita, vamos. Entonces, llegas al segundo plano donde ya ahí te encuentras con tu grupo de almas, almas con las que has venido evolucionando durante muchas vidas. Aquí ya vamos a decir que la cosa se pone más seria. Te encuentras con tu grupo de almas, se comparten experiencias, aquí ya empieza, puedes dar servicio, porque parte de ayudarte a cada vez desarrollar más ese amor que hay en nosotros, hay servicio. Tú puedes ayudar a los recién llegados, puedes ayudar a los recién llegados, a los que están llegando, a los recién llegados en distintas etapas, porque eso es cuando nosotros estamos en el plano, primer plano, los que están en el plano de ilusión, los que están bajando son los que están en planos superiores para ayudarlos, esos son los que están en el planos más elevados, que están dando servicio a los que están apenas empezando el proceso, el proceso en el mundo espiritual de la luz. Entonces, hay servicio, sigues, sigues, sigues puliendo, sigues puliendo aquello que te impide entrar en contacto con más luz. Hay escuelas maravillosas, puedes estudiar lo que quieras, las leyes del cosmos, las leyes del universo, el proceso evolutivo del ser humano, ciencia, historia, puedes estudiar muchas cosas. Hay seres de una frecuencia altísima. Esto nos cuentan que tú, tú, todo tu proceso en la luz es ser capaz de percibir más luz, de percibir más amor. Y la única manera que tú tienes de poder entrar en contacto con los seres que vibran más alto, es que tú ya tengas más capacidad de contactar tu propia luz. Por eso sigues haciendo este trabajo de limpieza, digamos, de servicio, de las universidades, de enseñanza. Y porque había el caso de una, me pareció interesantísimo, una mujer que ya tenía mucha conciencia en vida, que hacía mucho servicio en vida y que siempre estaba en esta inquietud de entender mejor hacia dónde vamos y quiénes somos, que cuando llega directamente a la luz y está en nuestros planos de luz haciendo servicio, ella, por ejemplo, el trabajo que hacía, que me parece muy interesante, ella trabajaba en lo que se llaman casas de acogida. Hay todo tipo porque también hay hospitales, por ejemplo, aquellos que llegan en la luz pero que vienen de enfermedades largas, tienen que pasar periodos de reposo, ¿ok? Porque aunque ya no hay un cuerpo físico, el cuerpo mental y emocional siguen, están un poco frágiles, por decirlo así, por una larga enfermedad y vas a lo que son casas de reposo y ahí, por supuesto, hay almas que están ya en niveles un poco más altos que vienen a ayudarte en este proceso. Otro, por ejemplo, ¿a dónde van los malos cuando llegan a la luz? Mucho, la gente mucho pregunta ¿a dónde van los malos cuando llegan a la luz? Todo el mundo está muy preocupado de que a dónde llegan los malos porque no es justo. Porque uno no los quiere ver allá también. Y no es justo, ¿cómo que también van a la luz? Sí, pero espérense, cada quien tiene su proceso de acuerdo a su nivel de conciencia. Hay muchos, por decirle los malos, que vienen del purgatorio o del infierno porque han pedido ver la luz porque se ha rezado mucho por ellos y llegan, cuando llegan a la luz, que nos pasa a todos, ahí como ya no hay lugar a tapujos, es que ahí ya no puedes, ya ahí no está, todo sale a la luz. Cuando ellos en la luz y al darse cuenta que todo el proceso es un proceso de amor, se dan cuenta del daño que han hecho, porque además lo sienten, imagínate, sentir todo el daño que han hecho. Cuando ven la película, cuando ven la película, sienten un dolor inmensísimo, enorme dolor y muchos, es tan grande el dolor que se quedan apurados. Y entonces vamos a decir que los seres de luz que están ayudando, los almas más avanzadas, pasan a lo que serían casas de acogida donde se les ayuda a rehabilitarse mental y emocionalmente para que entiendan qué fue lo que pasó en sus vidas, qué los llevó a actuar así, cuáles fueron las consecuencias, para que, y entendiendo mejor el proceso, para que entonces van a tener que compensar y balancear todos estos actos, porque nada se queda sin balancear, sin equilibrar. Cada acto de oscuridad genera una desarmonía en el universo y esa desarmonía se tiene que balancear, con un acto, o sea, con amor, se balancea con amor. Entonces, dependiendo de con cuánta oscuridad tú hayas actuado en vida, será tus siguientes vidas o el proceso que pases del otro lado, que tendrás que balancear en amor todo eso. Es, me parece fascinante. Entonces te digo, trabajo en los segundos planos, o sea, entre las casas de acogida, las casas de reposo, las escuelas, los recién llegados, bueno, hay muchísimo trabajo, y así sigues aprendiendo, sigues trabajando en ti, y eres capaz, porque iba el cuento de esta señora que decía que ella, ella en vida, a mí me recuerda un poco a mí, ella siempre tenía, como, ya quiero, así como nada más quiero estar cinco minutos en el plano de la ilusión, ella tenía prisa como por caminar y rápido, y entonces, pero ella ya estaba en el servicio y estaba en una vida, ella estaba fascinada. Dice, pero quise ir a una de esas escuelas, dice, quise ir a una de esas escuelas donde yo veía, dice, yo veía unos seres de una frecuencia altísima de luz, y yo me quería acercar a ellos, decía, y entonces no sé cómo, dice que de repente aparecen en esta escuela, y entonces se quiere acercar a uno de estos seres inmensos, y que no sé qué pasa, que cuando se va acercando, ¡pum!, algo sucede, que se vuelve a encontrar, o sea, como si volviera para atrás, y se vuelve a encontrar en el jardín de la casa que ella estaba habitando, en la luz, la casa que ella habitaba en la luz, en donde ayudaban a los, a los que estaban en las casas de acogida, y dice, que ella entendió ahí, entonces me parece muy interesante, que ella quería como en vida, ¿ves? Como en vida, seguir corriendo. Es decir, sobre todo no es corriendo, cuando hablo de correr, no es que yo corra tanto, sino, ¿cómo se dice?, saltarte escalones, saltarte peldañas, querer ser demasiado perfecto, yo como he pecado de eso, no sé, saltarte peldaño, no te puedes saltar ningún peldaño. Entonces, entendió que ella, en el proceso donde se encontraba en la luz de servicio, y de seguir entendiendo todo, todo esto de cómo abrirse más a la luz interior, que lo que le correspondía a ella, aparte del servicio, era seguir experimentando esa luz, ¿de qué se trata esto de que soy? Tener más experiencia con lo que era, y no saltarse ese escalón, ir corriendo con el más alto de... Entonces, me parece muy interesante, como tanto en la vida como en la muerte, no podemos saltarnos escalones, y por eso digo que cuando nosotros decimos, es que yo hubiera querido que mi vida fuera distinta, eso es, implica querer saltarse un escalón, creer que tu vida como fue, no era lo que tenía que ser, haberte saltado ese escalón, pero es que no entendemos que si no vivimos nuestras vidas tal cual son, que es el escalón que nos corresponde, y que lo corresponde es abrirnos al amor en ese escalón, ¿cómo podemos entonces entender el amor en el siguiente escalón? Y esto lo digo para todos nosotros que abracemos cualquier instante de nuestras vidas por muy, por muy... Doloroso, negativo, triste, molesto, injusto que sea. Exacto. Porque es parte de eso, de los escalones y de hacia dónde vamos a ir, ¿no? Exactamente. Entonces, se muere como... Vamos, vamos, vamos. Vamos a seguir, vamos a seguir. Porque no sé ni cuánto tiempo tengamos, pero vamos a... Diez minutos tenemos. Ah, uh, ya muy poquito. O si no hacemos cinco programas más. No te apures, pero a ver, a brevia. A brevia, bueno, ok. Entonces ya les expliqué que ya estamos en el segundo plano, dando servicio, las escuelas, cada vez aprendiendo más sobre el propio... sobre esta maravilla que somos de esencia. Y entonces es en el segundo plano donde te topas con, pues yo diría, las aulas de la reencarnación, si es que es algo en lo que tú crees, porque lo que es curioso es que hay quienes mueren y a lo mejor nunca creyeron en la reencarnación y se vale, se vale, porque nadie te fuerza a creer nada. Entonces hay gente que a lo mejor nunca se topa con esto porque no cree en la reencarnación. Pero bueno, vamos a decir que una de las posibilidades es que tú, al entender que somos amor, que el paso por... Todo esto lo vas entendiendo aquí y allá. Que el paso por la tierra es una escuela donde venimos a vivir la oscuridad, los opuestos del amor, ¿ok? Todo lo que nosotros vivimos de intolerancias, molestias, etcétera. Y cómo traer el proceso es como en medio de la oscuridad, no saltármela, porque es parte de lo que tengo que vivir. Cómo empiezo a tocar más luz a través de la aceptación y del entendimiento de esa oscuridad. Entonces, allá que lo vamos teniendo más claro, cuando tú te vas dando cuenta al ver la película de tu vida y vas tomando, además empiezas a tomar conciencia que esto es un proceso, el camino del alma, del miedo al amor, no puede ser en una sola vida, como lo dije hace un rato. Es imposible. Se necesita de muchas experiencias. Necesitamos ser muchas veces mujer, muchas veces hombre, se necesita ser rico, se necesita ser pobre, enfermo, sano, inteligente, no inteligente, feo, guapo, vivir en África, en Asia, en América, en fin. Toda clase, porque el que está, la que está teniendo, la que está evolucionando a través de las experiencias de los cuerpos es nuestra alma, ¿ok? No es Jocelyn, no es Concha la que está evolucionando. Jocelyn, Concha y ustedes son cada uno un aspecto de su alma, a través del cual el alma, a través del aspecto Concha, Jocelyn, Pedro, Susana o María, tiene una serie de experiencias, pero esa misma alma, al mismo tiempo, está teniendo experiencias en otras vidas, con otros cuerpos de mujer y de hombre, con otras personalidades, con otra serie de patrones mentales y emocionales, en circunstancias socioeconómicas distintas, países, épocas distintas, donde esa alma adquiere experiencias, enseñanza, y por eso se necesita vivir muchas vidas de oscuridad, ¿sí? Muchas vidas donde hemos hecho mucho daño, porque cuando estamos afincados, que es, pues, es que para llegar al amor hay que pasar por el miedo, para entender el amor, es porque he vivido las consecuencias del miedo. Entonces, yo he pasado muchas vidas donde he matado, he robado, he hecho daño, he tenido, por ese miedo me ha llevado a la crueldad, y poco a poco, al vivir las consecuencias de eso, de mis, de los actos, que lo entiendo en las películas, de los actos basados en la ignorancia, al vivir las consecuencias, que es el daño a mí misma y el daño a los demás, y tener que balancear eso, es que se viven vidas de luz y vidas de oscuridad, es parte del proceso, y no solamente es radical, es toda oscuridad o todo luz, sino vidas con un poco más de luz, un poco más de oscuridad, hay de todo, y la graduación de estas vidas, que ya sucede cuando llegamos al tercer plano, es, la graduación es, como quien dice, cuando el promedio de todas las vidas de esta alma, está ya más asentado en el amor. Es un promedio de muchas vidas, así que no, no se trata de ser perfectos para nada, se trata de hacer lo mejor que puedo, con este entendimiento de lo que va siendo el amor. Entonces, aquí, bueno, pues como decía yo, el aula de la reencarnación, donde tú, tu alma, ¿ok? No, no, yo sé la impersonalidad, ni concha personalidad, ni Susana personalidad, sino tu alma, y tu ser superior, eliges cuáles son las condiciones apropiadas que esta alma necesita para ahora o compensar desarmonías de otras vidas, o para seguir aprendiendo. La generosidad, el no juicio, la aceptación incondicional, sobre todo cuando, cuando vamos teniendo más conciencia, las lecciones van siendo más sutiles. Cuando digo sutiles, estamos hablando de, por ejemplo, cuando tienes pérdidas muy grandes, pérdidas de seres queridos, o pérdidas del trabajo, pérdidas físicas, enfermedades físicas de salud. Cuando las pruebas son muy grandes, es que las enseñanzas ya son de tipo que haya un cambio drástico en tu vida, que te lleve a un cambio de actitud drástico, en donde todo tu interés se ha puesto en qué estoy haciendo aquí, quién soy y a dónde voy. Es cuando, porque ya es tiempo para todos nosotros de enfilarnos en la apertura a lo que soy, es decir, a manifestar este amor que soy, que es la luz de mi espíritu, la luz de mi, la chispa divina en la tierra. Ok, entonces, bien, entonces es en el segundo plano donde se elige todo esto y eliges, te pones de acuerdo con otras almas de tu grupo de almas, con quienes has encarnado muchísimas veces, y ahora tú vas a ser mi hijo y tú vas a ser mi papá, yo voy a ser tu madre, y a lo mejor yo en esta vida necesito, o tú, necesito, precisamente lo que decía hace un rato, necesito vivir una, hemos vivido, a lo mejor hemos vivido muchas vidas juntos, como alma, almas en esta vida, y hemos desarrollado un enorme apego, y en esta vida vamos a romper con el apego, porque tanto tú como yo necesitamos aprender a buscar la seguridad en Dios, en lo que soy, y no en el apego a otro, y es cuando tenemos estas pérdidas brutales, en momentos que muchas veces no lo esperamos, porque esa pérdida que fue planeada con anterioridad hará que yo, él sobre todo hará que el que se quede, busque para poder superar y para lidiar con esa pena tan grande y ese vacío, va a entrar en un camino espiritual, y porque lo único que te puede dar paz en el dolor más grande es el contacto con tu esencia. Bien, entonces se planea todo eso en el segundo plano. Vamos a decir que ya, vamos a decir que la tierra ya no nos interesa, ya nosotros, ya hay un cierto nivel de conciencia más alto en el que insisto, ya hay una conciencia mayor del amor que somos, y entonces ya estamos listos para el tercer plano, que es el astral alto, y donde ya la tierra no es necesaria, es decir, la escuela, la tierra no es necesaria como escuela, no es necesario venir a la tierra, y es cuando en la tercera, en el nivel del astral alto, ya te preparas para llegar a lo que sería, ya sales de la tercera dimensión, acuérdense que el astral es el mundo espiritual de la tercera dimensión, y ya estamos listos para prepararnos para pasar a la cuarta dimensión, y la cuarta dimensión es lo que se llama ya la resurrección, en el sentido que ya, cuando ya llegamos a la cuarta dimensión, ya perdemos cual ya, para ahí, es que ya hay cero apego, cero apego con ninguna manifestación de la tierra, con ninguna forma, eso no quiere decir que nos seguimos evolucionando con las almas de nuestros grupos, de nuestros grupos, ok, sí, pero ya en las almas, ya no hay identificación con las formas, y ya estamos listos para ir, la tercera dimensión, hay varias, muchas cosas que hacen en la tercera, perdón, en la, perdón, en el nivel alto de la tercera dimensión, todavía antes de pasar a la cuarta, todavía hay mucho servicio que dar, porque cada vez vas teniendo más ganas de dar servicio, o sea, porque en la tercera dimensión, perdón, en el tercer nivel del, en el tercer nivel del astral, el astral alto, tú te puedes preparar para ser guía de los encarnados, tú no puedes ser guía de los encarnados antes de llegar a la tercera, al nivel más alto del astral, entonces puedes ser guía, ahí ya puedes ayudar bajando a los niveles más bajos del astral, no a recibir a los que están llegando, no, 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 ya a meterte en la oscuridad para poder ayudar a los que están en esa oscuridad en el astral, ok, ya el nivel de servicio que se hace en el astral alto, es ya de responsabilidad por los encarnados, ayudar a los que están en mayor oscuridad, puedes hacer ese tipo de servicios, puedes también, muchos, no hacen ese tipo de servicios, otros lo que hacen es, mucha de la información que por ejemplo estamos pasando aquí, o que está escrita en muchísimos de los libros, y no sólo a través de medios de libros actuales o de principios de siglos, sino también, pero dónde creen que ven las enseñanzas más importantes del budismo, del cristianismo, del islamismo, o sea, toda la información que tengamos del más allá, es información canalizada, canalizada por almas que ya están en un nivel muy alto, que personas santos, místicas, santas, y místicos, reciben, bajan esa información, y esa información es la que va creando, por algo, todas las religiones o tradiciones espirituales coinciden, o sea, tendrán sus formas diferentes, pero más o menos todas coinciden, que el camino es el amor, o sea, yo todavía no conozco una que te diga que el camino es el amor, ¿entiendes? Pero todo eso ha venido desde lo más alto, baja aquí, y todo eso se puede hacer desde los niveles altos del astral. ¿Cuánto nos queda? Muy poquito, bien, entonces. La cuarta dimensión. Ah, no, pero bueno, ya, pero oiga, ya, si quiere que te explique la cuarta dimensión, tampoco, ¿eh? La cuarta dimensión, ok, lo poco que es, bueno, como si supiera yo tanto, porque insisto, es mi experiencia, ¿eh? Por favor tomen lo que les explique. La cuarta dimensión, lo poco que entiendo de ahí, como les digo, ya es, tiene sentido que haya cero identificación con la forma, es decir, la tierra ya no te hace falta, no quiere decir que no tengas relación con los de la tierra, pero ya no hay, cero apego a la tercera dimensión, cero. Ahí ya el trabajo con tu grupo de almas ya es un trabajo mucho más sutil. Ya ahí se entiende el amor como el amor incondicional. Ahí ya actúas, ya tu actuación está 100% basada en el amor. Ya ahí se acabó la ignorancia de los distintos niveles, bueno, de los distintos niveles en la tierra y de los niveles distintos niveles en el astral, porque el astral seguimos en un proceso evolutivo. La cuarta también es otro proceso evolutivo, pero ya ahí ya aprendemos a actuar desde el amor con muchísima compasión y entendimiento del proceso. Y ya las demás dimensiones, porque son siete, porque la séptima es cuando te fundes con nuestro creador, con la fuente de donde nos originamos, llámese Dios. Entonces ya el proceso sigue. La cuarta, como les digo, aprendemos a actuar con verdadero amor. La quinta, la quinta dimensión se adquiere la sabiduría, el entendimiento profundo de cómo funcionan todas las leyes del cosmos y del universo. Hay cada vez más sabiduría, más entendimiento. La sexta dimensión, fíjate qué interesante, en la sexta dimensión volvemos a entrar en contacto con nuestro poder creativo. Aquel que teníamos. El de las vacaciones. El de las vacaciones. Sí, bueno. Pero qué pasa en el sexto, en la sexta dimensión, que ese poder que tenemos todos, porque somos seres creadores, ya solamente es utilizado para el bien de todos. Ya hay, olvídate, o sea, hay cero egos, cero. No es que no haya una, todavía hay individualidad, pero ya, ya el todo tiene que ver con el todo, con lo que nos eleva a todos. Ahí es en esa sexta dimensión donde viven los ángeles, las potestades, querubines, serafines, arcángeles. Todos esos son seres, los seres angelicales, son seres que nunca han bajado a la tercera dimensión y que desde esa sexta dimensión, que es una frecuencia altísima, donde tenemos entendido que es desde donde baja Jesús, Cristo baja desde la sexta dimensión a la tierra. Ya ahí se crea, bueno, todo, en fin, no vamos a entrar, yo qué puedo decir de lo que se crea, pero sé que se crean los mundos, los seres que viven en los mundos, tantas cosas, pero todo es desde el amor absoluto. Todavía en la sexta dimensión se mantiene cierta individualidad, todavía, porque todavía desde la sexta puedes dar servicio a los que están en la quinta, la cuarta, la tercera. Jesús viene de la sexta, vino de la sexta. Y ya cuando el proceso termina, cuando tú ya, tu alma, ya te, la séptima dimensión es cuando te vuelves a fundir completamente con el creador, con el todo, y ahí ya se pierde la individualidad, pero tú ya regresas a ese todo con todo el cúmulo de experiencias que fuiste adquiriendo como alma por la, aquí no entramos en la primera y segunda, pero da igual, por la tercera, cuarta, quinta, sexta dimensión, y regresas con esa riqueza de experiencias que se funde en el todo y que enriquece al todo. Y colorín colorado, así, termina la cosa. Wow, muchísimas gracias, Josie. Pero a ver, me parece muy interesante porque tú eres un alma en servicio, o sea, realmente tú al estar trabajando en todo esto, todo lo que has estudiado, tú estás constantemente con personas que te buscan porque han tenido un hijo que se suicida, una persona que muere y que no, que cree que no ha encontrado la luz. O sea, ¿cómo te ha influido en tu vida todo esto que has aprendido, que es tu pasión y que no paras de estudiar? Bueno, señores, que quede claro que esto que es mi pasión, es mi pasión porque es lo que más necesito aprender. Es decir, yo cuando comparto todo esto, sobre todo cuando comparto la parte de, cuando vienen y me cuentan de la pena, el dolor, el vacío, a mí lo que más me importa es cómo los seres humanos, incluyéndome a mí todos, podemos, de qué se trata, por qué tengo que vivir todo esto. Para mí eso es lo más interesante. ¿Por qué lo tengo que vivir y cómo vivirlo con más amor? Entonces, yo estudio todo esto porque, la verdad, porque me ayuda a mí. Tengo que decir, tengo que ser 100% honesta. Sé que le ayuda a los demás, pero también yo hablo. Dicen que el maestro enseña lo que más necesita aprender. Entonces, a mí me influye en que, claro, tengo la suerte de tener un recordatorio constante de cuál quiero que sea mi práctica de vida, que es, en este momento, con cuánto amor enfrento todo lo que me cuesta trabajo en mi personalidad y con los demás. Porque, digo yo, mi personalidad está llena de efectos como la de cualquiera. Tengo ansiedades y tengo juicios y prejuicios. Y, bueno, pues hablar de esto me recuerda que lo que yo quiero es estar en el mayor amor posible. Entonces, por eso me interesa. Ahora, ¿por qué yo acabé en el tema de la vida después de la muerte? La verdad es que no tengo ni idea. Es decir, ahí llegué. Así llegué. Y también yo creo que es que a mí, Concha, nunca me ha parecido raro que hayan personas que se pueden comunicar con el otro lado. Es que nunca me ha cuestionado, pero jamás he tenido la menor duda que los muertos están vivos, de que existen otras dimensiones, otros planetas, otros mundos, que nosotros vamos hacia otras dimensiones. No sé por qué no me ha parecido raro. Entonces, tiene sentido que mucha de mi enseñanza viene del contacto con los que están del otro lado. También mucho del contacto con grandes maestros que están de este lado. Porque yo medito y mis cursos de meditación y todo lo que yo enseño y lo que yo aprendo de meditación están todos aquí. Y yo, la verdad, sin la práctica de la meditación, pues se me haría un poco difícil. La gente que quisiera aprender a meditar contigo, ¿hay algún espacio? En estos momentos estoy dando un curso. Pienso empezar un curso de meditación, pero justo ahorita estoy dando un curso por si alguien está interesado. Empezó el martes pasado, pero les pueden dar la grabación de cuatro martes de prácticas, de prácticas de cómo precisamente, cómo traigo amor a lo que me cuesta trabajo. Porque para mí, eso es parte de uno de los grandes retos. Cómo yo ilumino la oscuridad en mi vida. Ese curso ya empezó este martes, quedan tres martes más. ¿Puedo decir dónde se anuncia el curso? El curso lo pueden buscar en mi canal de YouTube, mi canal de YouTube en Comunidad. Ahí está anunciado el curso. ¿Pero cómo es tu canal de YouTube? Ah, tengo un canal de YouTube. Pues si quieres saber más de estas cosas, hay muchos videos sobre este tema. Van a YouTube y buscan Jocelyn Arellano. Hay muchos videos sobre estos temas. También tengo Jocelyn Arellano Oficial en Instagram. También ahí está anunciado el curso. También ahí hay mucha información y videos. Facebook, Jocelyn Arellano. Y también estoy en Spotify. O sea que para oírme hay muchos Facebook, Spotify, Jocelyn Arellano YouTube y Jocelyn Arellano Oficial en Instagram. Pero lo del curso está anunciado en Facebook, en Instagram y en YouTube. Gracias, Concha. Pero con la meditación es una forma de abrir espacio. Yo lo recomiendo que aprendan a meditar conmigo o con quien sea. Porque ¿qué hace? La meditación es esto, señores. Es una práctica, cualquier tipo de meditación. Es una práctica donde tú aprendes a centrar tu atención. O sea, ya te fuiste con un pensamiento, vuelves a un punto. Te vas, vuelves. Es una práctica primero de concentración, de centrar la atención. Al poder centrar tu atención un poco más, poder estar más atento a lo que pasa aquí, tienes mayor capacidad de ver lo que sucede, pensamientos y emociones que surgen. Tienes más capacidad de autoobservación para poder que se nos haga más fácil, a menos que a ti te salga natural en la naturaleza, cuando estás pintando, bailando, cuando estás haciendo algo que amas, entrar en contacto con esa otra dimensión de nosotros. Pero si no, pues si tú aprendes a meditar, lo que impide el contacto con la esencia, con el ser, con esa paz interior, con esa paz que está presente a pesar del mal humor, a pesar del dolor, puede haber paz, es porque la meditación te da, o rezar también, te da la capacidad de empezar a verlos, ver los pensamientos, no estar tan involucrada que ni los ves, ver los pensamientos y decir, espérate, déjalo pasar, déjalo pasar. Entrar en contacto con lo que estás sintiendo, dejar de defenderte con la mente de lo que sientes, porque cuando pasa algo, se destapan pensamientos, algo difícil, se destapan pensamientos y emociones, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Es tan doloroso lo que está pasando, que la mente lo que quiere es defenderse de lo que siente. Entonces empieza, o a culpar, juzgar, debería de haber sido, yo debería de haber dicho, él debería de haber hecho, todos estos deberían echar culpas, culparme, culparme, todas esas ideas que surgen en todos, son formas de la mente de defendernos de lo que realmente está pasando, que es la sensación de frustración. Y digo aquí porque yo la siento aquí, hay quienes lo sienten aquí, yo lo siento aquí. En la boca del estómago, frustración, soledad, vacío. Entonces, cuando yo a través de la meditación aprendo a, deja pasar este pensamiento de culpar al otro o culparme a mí, deja pasar estos pensamientos de debería o hubiera, deja pasar todos estos juicios. Quédate con lo que estás sintiendo. En el minuto en que tú vuelves al presente y tú le das espacio a esa emoción, a ese proceso en el que estás, cuando das espacio, permites, le estás abriendo la puerta al amor, te estás separando, o sea, de estar hecho un pegote con las ideas y creerles a todas las ideas. Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, es su culpa, es su culpa, es su culpa. No puedo ver nada, pero si tú, espérame, son ideas. Lo que te está bloqueando de tocar la paz son tus ideas que además generan estas emociones. Déjalas pasar, la meditación te va a sacar a pasar, velas, ve que son ideas, que no es la realidad, son ideas que vienen de un condicionamiento basado en el miedo. Cualquier hubiera, cualquier debería y cualquier culpa viene del miedo. El amor acepta las cosas tal cual son. El amor no tiene que defenderse porque el amor sabe que esto es un proceso de luz y oscuridad. Entonces, yo, vamos a decir que yo me echo para atrás de estas ideas, permito las sensaciones incómodas, por supuesto, las permito, pero ya no me peleo, le doy la bienvenida y ahí ya estoy trayendo amor a la situación. Esa es una manera de traer amor. Y de eso se trata. Y de eso. Muchas gracias, José Lina Arellano, por tu tiempo y por esta práctica llena de pasión y de conocimientos. Me encanta. Ya las personas saben dónde te pueden encontrar a través de tus redes y pues estaremos listas para la próxima visita y la próxima plática. Gracias, Concha, y gracias, queridísimo público, con todo nuestro cariño. Gracias, amigos del portal de Adulto Mayor por recibirnos. Gracias, Isra, por hacer esto posible, por ayudarnos con todo lo de la tecnología y nos vemos muy pronto en otra práctica aquí en el portal del Adulto Mayor. Soy Concha Lomportilla, les mando un abrazo con mucho cariño.